A ver, creo que ha sido un partido de menos a más o de menos a mucho más porque, bueno, nos están muy acertados en la primera parte y nos ha costado entrar en partido, nos ha costado volver a ser nosotros que era lo que pretendíamos, volver a recuperar sensaciones, volver a hacer un partido completo atrás y delante y creo que durante la segunda parte lo hemos conseguido el descanso nos ha venido muy bien para aclarar ideas y para centrarnos un poquito yo creo que la segunda parte se ha visto al equipo que durante muchos meses hemos sido y al equipo que quizás estas últimas semanas no hemos conseguido ser y, bueno, pues mérito grande y mérito extraordinario de los jugadores hemos hecho una muy buena semana, como decía en la previa y, bueno, creo que la primera parte ha costado un poquito arrancar y la primera parte ha costado coger sensaciones pero que en la segunda desde el principio se ha visto al equipo que queremos ser y al equipo que vamos a ser seguro a partir de ahora yo creo que la clave principal es el cambio de actividad detrás bueno, pues hemos vuelto a defender, hemos vuelto a estar todos concentrados hemos vuelto a seguir reglas, a que con solo un error no nos metan una canasta a ayudarnos todos a hacer una defensa de equipo muy activa, líneas de pase hemos defendido muy bien los directos, se han seguido muy bien los cambios al final todo el mundo concentrado, las caídas las cogía el otro grande bueno, pues cosas que, bueno, que tienen mucho mérito y que hay que dárselas a los jugadores porque han estado realmente bien, ¿no? y, bueno, pues la diferencia es esa 45 puntos en la primera parte y 28 en la segunda aparte de él, que lo damos ya por casi por normal que nos vayamos a 99, ¿no? que nos vayamos a unos porcentajes de tiro muy buenos a una anotación quizá un poquito más de Ale y de Nick pero bueno, Alberto colabora con 9, Juan colabora con 11, Chema colabora con 9 Manu colabora con 7 con tiros importantes bueno, pues la verdad es que, bueno, pues contento sobre todo por recuperar sensaciones y porque sé que estas sensaciones no las vamos a perder hasta final de liga y porque sé que vamos a rendir a un muy buen nivel hasta final de liga me da un poco igual cuando acabemos o cuando no acabemos, ¿no? pero hay que acabar y hay que seguir hasta el final con estas sensaciones y con esta actitud y estoy seguro que lo vamos a conseguir porque el grupo humano es muy bueno y la voluntad de los jugadores también es muy ambiciosa bueno, hay un poco lo que has tenido también el entrenador de ISB que la mix durante todo el partido no ha perdido el ritmo cosa que eso, que había algún partido últimamente que al equipo le costaba más no, no, no se lo sabe el ritmo en ataque yo creo que no lo hemos perdido nunca anotamos 25, 22, 29, 23, bueno, hemos estado ahí 75 tiros, ¿no? que quiere decir que siempre has tirado mucho y que has tenido un ritmo alto sí, si en ataque, bueno, pues vamos metiendo y vamos haciendo pero sobre todo era lo que comentaba antes sobre todo es el chip de detrás, ¿no? de cambiar la dinámica detrás hemos hecho la mejor defensa en mucho tiempo jugamos contra Lucentum el domingo y jugamos fuera de casa entonces, bueno, pues partido, bueno, pues partido muy complicado partido muy complicado y sobre todo partido en el que tenemos que ir con la misma seguridad y con la misma convicción que hemos afrontado hoy el partido que quizá otros desplazamientos, pues no hemos ido con esa convicción y con esa seguridad, ¿no? y con esa valentía y tenemos que ir el domingo convencidos de que vamos a hacer un buen partido y hacer una buena semana y, bueno, pues ese protagonismo que demandábamos en semanas anteriores que se ha visto hoy seguir teniéndolo y seguir teniendo esa seguridad y esa convicción de que vamos a sacar el partido y que vamos a hacer un buen partido un buen partido Gracias.